Bueno pues hola a todos, mi nombre es SuperRaybaudashZ, administrador de la pagina Social Chimene MLP Y este es el capitulo numero 4, si es el 4 no? Si si es el 4 de Super Metroid Así es, siempre digo asi es, porque? porque digo asi es? no, no se Bueno ahora voy a encontrar la forma de como regresar, no se que capitulo anterior hice, ah si obtuve la velocidad creo que si la tengo no? no me acuerdo Ah si, ya la tengo, aqui dice High Speed Buster, asi que ya tengo la velocidad de Sonic, asi que ya se que ruta tengo que tomar Habia un lugar donde no podia pasar antes porque no tenia la velocidad pero ahora ya la tengo, entonces voy a cruzar por ahi Ah espera, dejame ver que hay allá arriba, ahora se a correr Ahhhh Andale ahora si A ver dejaron un item, a ver No parece que no Vamonos de aqui Ah, ay menso ahi Que menso soy Habia un lugar donde se podia guardar la partida Y era exactamente en esta puerta, yo nunca entré, se acuerda de los capitulos anteriores donde estaba buscando un lugar donde guardar la partida y estaba aqui un lado de mi, este en esta puerta estaba, no me acordaba No Ni siquiera me fue a revisar si en realidad vi tenia un lugar donde se tenia que guardar no? No En menso soy Ni siquiera Ni siquiera No tengo muchos recuerdos ya de Super Metroid Fue hace mucho tiempo Ahora ya puedo cruzar por aqui porque ahora ya tengo super velocidad Uhhh, abajo necesito super bombas pero no las tengo No No A ver Pensé que hay un secreto allá arriba Eh, que es eso A ver si tengo que subirme Esos es un lugar nuevo Que es un lugar nuevo Otra vez Los voy a matar por esto Andale Oh, estos enemigos me acaban de indicar que hay otro secreto, por eso no me las tomo, son chidas estos super misiles pero no tengo muchos, debo conseguir otro para poder almacenar más, ya se donde, me pase, que, no me acuerdo, misil, casualmente, no, es la pistola de hielo, ahora yo puedo congelar enemigos, perfecto enemigo, wow, tengo las balas de hielo, ahora los voy a congelar a todos, ¿También funciona con este? A ver, oh si, bueno yo no necesitaré mi super misil para matarlos, se puede con misil no vale, no, aún siguen siendo inmunes a pesar de ser congelados, Buenas, es más fácil, así ahorro los super misiles, pero aquí había un secreto, ¿no? Oh Dios, ¿qué es eso? ¿Es el corona? ¿El virus chino? Pero en tamaño real, había un secreto aquí, no, ay, 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 espérate, 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 creo que había uno, no, 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 Espérate, pero creo que no exploré bien el lugar, a ver. No creo que esto es todo. Vámonos. A ver. Bueno, creo que ya no hay nada más que hacer aquí por ahora. Así que me voy. Ahora, no sé, ya no me acuerdo desde aquí, ¿qué tengo que hacer? A ver, a ver, a ver, si yo puedo congelar este, ah, sí, lo congelo, todo lo congelo. Ay, mensos, de todo no me caí. Aún no lo puedo, no lo puedo matar a que esté congelado. Ay, de todo no me hace daño las, las, sus pedacillos esos. Ya le había dicho, pero esa canción, esa música de fondo me encanta, es una hermosa música de fondo, es mi favorita. Ay, pero no duran mucho tiempo estos enemigos congelados. Ay, no puede ser, ah. ¿Cómo le hago para que quede en el centro? Espérate, espérate. Opelate, tú estate quieto. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Y no puedo pasar por ahí todavía, no tengo super bomba. Mira qué chido, ahora puedo congelar enemigos. Oh, no he ido para arriba. Ahora que tengo el super salto, ya puedo pasar por arriba. Vamos a ver qué hay aquí, o más de estos enemigos que tengo que congelarlos para subirme en ellos. Muy bien. ¿Qué hay aquí? No me acuerdo de nada. Oh, Dios. Ay, no me acuerdo de estos. No tengo que caer, no, sino estas cosas me hacen daño. Me comen, literalmente me quieren comer esas flores extrañas. Oh, Dios. Esas abejas gigantes son avispas gigantes. ¡Oh! Oh, oh. Ahora necesito bombas. Aquí está. Ah, sí. Sí, ya necesito guardar la partida porque... El avance, buen... Tengo una puerta verde, a ver, ¿qué hay aquí? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Son esas cosas, pero son gigantes Ay, yo no quiero, ay, yo no quiero ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ah, sí, cierto, necesito super bomba, pero no lo tengo Necesito para pasar por abajo, pero no lo tengo No me acuerdo dónde lo conseguí Quizás arriba, vamos a ver Mira, ya estoy debilitado Oh, oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Me quedé atrapado? ¿Cómo le hago? A ver... ¡Ah! Amigos, sí, me olvido mostrarles un truquillo que... Me sabía de Super Metro, pero no lo sé antes ¡Esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Las bombas! Si me agacho mientras estoy cargando, salen muchísimas más bombas ¡Se ve ha sido! ¡Ay! ¿Dónde...? ¡Ah, sí, cierto! ¿Cómo no me acordé? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Abajo hay algún secreto! Aprovechar el truquito que tengo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Un gusano! Ya lo había visto en Metro Fusion Pero estos no son espinosos porque no están infectados por el X ¡Quiero conseguir más super misiles! ¡No tengo muchos! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Ya me acordé! ¡Aquí lo voy a conseguir! ¡La super bomba! ¡Ay! ¡Me estoy comiendo! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! Yo quería congelar estos dos ¡Pero brincazamos! ¡Ajá! ¡Aquí está la super bomba! ¡Sí! Y... ¿Y sabes por qué se llama super bombón? Porque hasta... ¡Una gran explosión! Genial, ¿no? Y conseguí otro misil Y no otro super misil ¡Necesito otro super misil! ¡Necesito almacenar más! ¡Solamente puedo almacenar hasta cinco... ¿Hay más? No, parece que no Las debo gastar porque las necesito como que... Usar en las puertas amarillas ... ... ¿El señor busted... ... ... ... ... ¡ Chaos! Listo. Bueno pues, vámonos. Ah, no, este Samus no hace columpios en mi video. Estoy acostumbrado a jugar Super Metroid, digo, Metroid Fusion. Ah, sí. También descubrió otro truco. Ah, pero aquí no. Ah, déjame, déjame. Ah, está ahí los maté. Y me acuerdo que aquí abajo hay un secreto, una de estas flores. Aquí está. Otra Super Bomba. Listo, ya tengo otra Super Bomba. Recuerdo que había más, ¿no? Ahora eso es todo. Se ve muy raro que abajo. Muy sospechoso, pero no. Parece que no hay nada. Bueno, ahora sí, vámonos. Ahora que ya tengo la Super Bomba. No hay problema. Ahora puedo almacenar más bombas que Super Misiles. Y ese, yo ese lo conseguí antes que las Super Bombas. Bueno, ahora sí. ¿Cómo le haré? Ahí está. Perfecto, ya se abrió la puerta. Otra puerta. Puerta, puerta azul. ¿Qué es eso? Cangrejos. Otra vez cangrejos. Uy, estos tardan mucho más en morirse. Muérase. Otra puerta amarilla. A ver qué hay en aquel lado. Parece importante. No, no. Ah, no. No puedo pasar por aquí. Necesito algo para columpiarme, pero no lo tengo. Ay, Dios. Ni siquiera puedo pasar por aquí. Oye, aquí se ve raro aquí. Ah, no, pero. Creo que todavía no puedo pasar por aquí hasta que tenga otra arma para columpiarme. Listo. Ahí está. ¿Dónde estoy ahora? ¿Eh? Ah, volví hasta aquel lugar. En Crateria. En Crateria. En Crateria. Fuera como música heroica. A ver, ahora sí Necesito Se me olvidó que no guardé la partida allá abajo Ok, lo voy a guardar en esa nave Lo bueno de aquí es que te recargan toda la munición Y toda la vida Así que bueno, que bueno, perdón No me gusta De hecho ese stake Eh, lo tengo en Mugen Ese escenario en donde estoy ahora Hay un stake de Mugen en ese De ese lugar donde estoy Y está Heels Ah, sí, me veo que puedo correr ahora Tengo la super velocidad Hola, nos volvemos a ver Parece que tengo que dar cuenta otra vez No hay mucho que explorar por aquí todavía Así que voy derechoros No voy a pasar de largo Oh no, todo esto es atrás Muéranse Ah, ¿se puede poner ahora con esto? No, no se puede Todavía Es resistible esta cosa Se puede poner con la bomba, ¿verdad? Casi todavía Muérete, 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 muérete Muérete, tú, tú Ese cerebro raro Listo Muérete, 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 muérete Muérete, muérete Vámonos, vámonos, vámonos A este pedazo, a este pedazo Ahora sí al elevador Ok, volvimos a este lugar Aquí sí puedo explorar Lugares que antes no podía Porque no tenía la super velocidad Ni otras habilidades que no tenía antes Antes que nada Guardar la partida Aquí No, ¿sabes qué? No, mejor No, todavía no Se me hace muy pronto ¿Estás largueando? Yo no creo que sea largueando Aquí es donde no podía pasar antes Ahora sí ¡Urrele! ¡Perfecto! Listo ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Tanque de energía? ¿Tanque de reserva? Ah, ya sé que sirve ¿Cómo sirve esa cosa? Y ahora me salió automático Ah, era obvio que había un secreto ahí ¿No? Era como una especie de tubo A ver, ¿hay un secreto? Siempre me gusta hacer super bombas Para ver si descubro un secreto Ah, sí Hay más misiles Hay demasiada música Sí, ya entendimos Ahora ya tengo 60 misiles Y 5 super misiles Necesito más de super misiles Ok, ¿ahora cómo regreso? ¿Cómo vuelvo? ¿Secreto arriba? ¿Arriba? Ah, sí Está bien, secreto ya Vamos a ponerse Buenas a todos Buenas a todos Ahora soy poderoso Ah, perfecto Es lo que necesitaba Un super misil Ya me estaba preocupando Y otra vez esa música Ya volvimos donde nos quedamos Oh, oh Ah, sí es cierto Hay un lugar que no podía pasar antes Porque necesitaba super bombas Aquí Exactamente aquí Ahora sí Explota Ahora ya puedo pasar por aquí ¿Qué es esta puerta? Café No puedo cruzar ¿Qué es esto? Ah, quítate Ahora sí vengo preparado Suéltame, suéltame ¿No hay secretos? ¿Y no hay secretos? Me agarraron de sorpresa Sus enemigos No me esperaba eso Oh, oh Ya me acordé Que aquí había una trampa Ajá Aquí Exactamente aquí Ah Y otro tanque de energía Muchas gracias Otro misil Aquí solamente voy a recolectar Intens Voy a explorar lugares Que no podía explorar antes Porque no tenía Estas habilidades Y estoy obteniendo Muchas buenas recompensas Parece que no hay nada Parece Ahora sí Ya me bajo Ah, sí Ahora tengo que guardar La partida No sé si dejarla Hasta aquí nomás Vamos a seguir Hasta dónde puedo llegar Vamos a ver ¡No! Ay Ah, se me olvidó Que ahora ya puedo congelar Esa avispa Ay, ya ibas por mí Pero no lo voy a permitir Estas raras Ranas mutantes Ranas extraterrestres Ay Ranas alienígenas Ay, puse muchos apodos Oh, esos animalitos Sé lo que tienen que hacer Son buenas No son enemigos Como los demás Ellos me están enseñando El guanyok Pero yo ya me sé Esa habilidad Vamos a ver Vamos a intentarlo Ah, pero vengase Animales Oh, ya me caí Súbate esa música Vamos a jugar Unas carreritas A ver Incluso esos animalitos Cantan la musiquilla Cuando agarro un ítem Vamos a ver ¿Quién gana quién? ¿Quién gana quién? Ah, ganaron ellos Ah, qué Y le juego a las carreritas Ah, que yo no lo puedo hacer Ah, rayos Yo no me lo sé bien Ah, ah, ahí está Ya lo logré Dificultad Pero solo lo logré Ay Tengo que entrar por aquí ¿Y los otros anillos Que se cayeron? Aquí están Se mueven como ninjas Esos animalillos Tengo que entrar por aquí No, ¿qué hice? Debo hacer algo Debo hacer algo No puede ser ¿Por qué no se gane otra vez? Ah, no alcance Pero subete Pero subete Samos Subete Ok, si se batalla No, puedo ir por allá No se hizo bola Ok, ya se Se todavía Vaya Batallando mucho Yo estoy bajando más Ay, hijo de su mamá ¿Por qué? Ahí está Ah, no lo pasó Yo creo que sí Podía hacerlo No se hace bola ¿Por qué? No se hace bola Pero ya bien tarde Ah, esta ya lo logré ¿Qué es? Ah, la super bomba Ay, batallé mucho Pero lo logré Gracias animalitos Gracias animalitos Por enseñarme una habilidad Que ya me sabía No hay nada más Perdón Perdón si te explotan acá Amigo Pero tengo que descubrir Nuevos secretos No, no hay nada Entonces va a morir No, alcance otra vez Me caigo Bueno, adiós Ay, ya batallé Pero lo logré Ay, Dios ¿Qué pasó? Se volvió Cajó otra vez la puerta Y volvió Donde estaba Antes ¿Por qué brinco? Bueno, ahora sí A seguirle Ahora que tengo La super velocidad Ahora sí Hay otro lugar Donde no podía pasar Antes porque no tenía Super velocidad Pero ya la tengo ¡Bórrele! Ay, mendigo No me dejo usarlo ¡Bórrele! ¡Aaah! ¡Eso! Ahora yo puedo Cruzar por aquí Vamos a ver ¿Qué sigue? ¡Oh! Ese animalito Es un avestruz alienígena Y dejó su huevo ¡Es un nido! ¡Es un nido! Déjame ver ¿Qué hay aquí? Ah, esto sirvió Para recargar la energía Sí me quitaron Un poquito Pero no mucho Ahora como regreso Este animal Me lo van a enseñar ¡Ay! ¿A dónde vas? ¡Oh, rayos! Él también tiene La velocidad Se avestruz Bueno, ella Porque es madre A ver A ver, enséñame Sígame enseñando Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, ya Sigue con tu bloque infinito Yo ya me voy A ver Hay varias cosas Que no puedo explorar Así que creo que ya Tengo todo lo necesario Ahora voy a volver A un nuevo rey Creo que ya es todo Por ahora Vamos a dejar Hasta aquí Gracias por ver el video No te vayas Sin suscribirte Y deja tu like Nos vemos ¡Gracias!